¿Cuándo se abrió el marcador? Situaciones de gol hay que aprovecharla, esta vez nos aprovechamos bastante bien porque no habíamos generado situaciones claras en el primer tiempo, pero sí en el segundo. Pero igual fue uno de los mejores partidos en cuanto a la tranquilidad para esperar el momento, no hubo una desesperación, no hubo desesperación tampoco de la gente. Así que bueno, llegamos muy bien para este partido en la altura, lastimos un poco los días de descanso, pero vamos con mucha confianza. ¿Y es un dolor de cabeza de alas en la azul? Y es un dolor de cabeza porque lo estás mirando y decís va a perder, va a perder, va a perder y de golpe ¡pum! ¡Gana! Lo de ayer fue increíble, pero también no es que gana de suerte, gana por mérito, porque va y lo busca, lo consigue, lo encuentra y lo gana. Después vos me dirás, bueno, llega y hace el gol y bueno, es un mérito, está bien, tiene jugadores que hacen goles, está acostumbrado a jugar en la altura, entonces no, está en un gran momento, en la altura gana siempre y cuando sale el visitante de suma, es un dolor de cabeza. Pero creo que también hoy universitario es un dolor de cabeza porque tampoco, no es que gana el equipo, gana el auxilio y el otro día la U entra desmotivada. No, la U gana y gana y gana, bueno, ahora tenemos una gran posibilidad y ahora es una posibilidad que hay que aprovecharla. Así que no hay excusa, en la altura igual, en la altura ya sabemos lo que es, pero no hay excusa.